La Tarara Tiene la Tarara un vestido verde lleno de balantes y de cascabeles La Tarara loca muévela, cintura para los muchachos de las aceitunas La Tarara, sí, la Tarara, no, la Tarara, niña que le he visto yo Pisa en la Tarara que no tiene novio y detrás la puerta tiene a sala La Tarara, sí, la Tarara, no, la Tarara baila tan bien como yo La Tarara, sí, la Tarara, no, la Tarara, niña que le he visto yo La Tarara, sí, 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 la Tiene la tarara un vestido blanco que se pone negro cuando baila tanto La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que le he visto yo La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que le he visto yo La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que le he visto yo La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que le he visto yo